Tengo un vecino chimoso que grita Es una compañía de chimoso Aquí se vive del chimo entonces Esto es para los que me tiran Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida ¿Por qué no ustedes están mal? ¿Por qué quieren meterse a cantar? ¡Qué pueblo que canta lindo! ¿La suelto? ¡La suelto! ¡La suelto! Esto es para los que me tiran Abré de mí Abré de mí y díganme a mí lo que quieras Abré de mí te llego a ustedes y díganme a mí lo que quieras Que decidí venir mi vida Que no me importa lo que digan ustedes Están bien, pero pueden subir ¡Quién quiere llevar la vida fría! ¿Quién quiere llevar... ¡Usted lo dice! 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 ¡ Yo he recibido mi vida y no me importa lo que hay que traer No hay gente que lo puede construir Quiere llevar la vida mía Quiere llevar la vida mía Si me ha rotado mi vida voy triste Si me ha rotado mi vida voy triste No lo quiera amar, no lo quiera triste No lo quiera amar, no lo quiera triste Hablé que diga, grite que crees Y te diga de mi lo que quieras A ella me diga, grite que crees Y que me diga lo que quieras Haz que tú no vives como mi colón Haz que tú no vives como mi colón Yo vivo la vida, y no me importa lo que hay que traer Hablé que diga, grite que crees ¡Ayúdame con esta palacita que dice! 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 ¡Ayúdame!